El subgerente del área de conflictos justamente nos da a conocer que va a intervenir en algunos casos para solucionar este tipo de hechos. Bien, usted ha tenido una reunión importante con los comunidades de San Diego que ocupaba el tema de la construcción de una carretera y estaría afectando los recursos naturales. ¿Qué le puede decir al respecto, señor Marco? Todo bien, usted, buenos días. Efectivamente, la reunión que tenemos el día de hoy es lo que concierne al proyecto de rehabilitación y mejoramiento de la carretera Abra, Tocto, Vilcazúamán. En ese sentido, hay muchos reclamos de la comunidad, toda vez que la empresa está haciendo un trabajo y haciendo una ampliación y corte de los taludos, fundamentalmente eso. Y en los sitios urbanos están pasando el nivel de la carretera, tiene más o menos unos 50, 2 metros de altura, y no tienen más que nada el acceso por donde puedan salir tanto sus animales como las mismas personas. Eso es lo que están reclamando los pobladores dentro de Manayasa, Sachabamba, Guanuanu, hasta donde ya se ha avanzado el proyecto. ¿Y usted es técnicamente aceptable? Justamente ahora lo van a explicar los técnicos del gobierno regional y la supervisión, el expediente, porque la contratista está ejecutando de acuerdo al expediente que le dan. Ellos construyen y justamente se va a hacer ver eso y técnicamente ahora se va a socializar. La finalidad es este, evitar cualquier tipo de conflicto que se podría desatar en esta zona. Efectivamente, el trabajo de nosotros es eso. Ya hubo una reunión en Guanuano con la población, inclusive ya iban a tomar acciones de fuerza. Justamente hemos viajado, hemos estado tres días en toda esa jurisdicción para tomar nota de cuáles son las causas que están generando esto. Y tenemos más o menos 19 casos identificados que ya se le ha transmitido a la supervisión como a la contratista. ¿Y usted va a ver que prime el diálogo sobre todo? Claro, el diálogo que no se rompa, pues digamos, el diálogo con las comunidades y con la empresa más que nada. Porque es una obra, pues, es un, digamos, un problema de infraestructura. Actualmente hace falta bastante información, ¿no? Para poder un poco detallar en qué medida va a traer el desarrollo de estas comunidades la construcción de esta carretera. Efectivamente, tenemos que socializar, ¿no? La carretera, pues, genera desarrollo económico, digamos, de, tampoco, también el tiempo de, pues, mover, movilizarse, traslado. Y también si una carretera pasa por asfaltado, hasta los terrenos cuestan más, ¿no? Eso es lo que es fundamentalmente para el desarrollo de nuestra región. Gracias. 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 Gracias.